¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no me gusta! ¡Poder perruno! Esa eco quiere ganar Si o si xd Tenemos una Ana que podía estar Metiendo anti healing y no veo que meta Anti healing tío Venga toma por culo la otra Nada Se la carga Se la carga a otros francotiradores Vale Es cosa mía o vamos más rápido de lo normal Y no hay lucio No, no, no Vamos rápido porque no se están Se están santando tío Doble Vaya pelea de Tú sabes que esto es pelea de De Kirikos ¿No? Está haciendo una De pelea de Kirikos Vamos Por toda la cara Mira, mira Mira, mira, mira Venga Muerto De los de arriba Cojones Que nadie se están cargando Pisa Joder Joder tío De verdad Bien Bien, 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 bien No tripan, no gloria Martillo, va Mierda, tío, no he podido Ahora, arma de cántaro, tío Mierda, tío Mierda, tío Joder, tío, que he visto una aquí, creí que era... Joder, tío Me ha quitado un huevo de energía Mierda, tío Mierda, tío, que he visto una aquí, me ha quitado un huevo de energía Venga Te he dicho que no quería hacer muy bien Mierda, tío, que he visto una aquí... Mierda, tío, que he visto una aquí...